La CARDER ha implementado ayudas tecnológicas para la entrada y salida de quienes laboran y visitan la entidad. Sabemos que estos cambios traen consigo ciertos traumatismos. Sin embargo, esta modernización tiene como fin mejorar la seguridad y comodidad de todos. Con este instructivo, esperamos aclarar las dudas que puedan surgir al respecto. Contamos con su apoyo. Guía de entrada y salida peatonal, funcionarios y contratistas. Inscripción y registro de huella. Entrega al funcionario o contratista de la tarjeta para la entrada o salida. La tarjeta o la huella le servirán para la entrada o salida. Recomendaciones Ubique el torniquete por donde va a entrar o salir. La flecha se lo indicará. Pase la tarjeta o ponga su huella en el sensor dispuesto para ello. Espere el sonido que le indicará que ya puede pasar por el torniquete. La tarjeta es intransferible. En caso de pérdida o robo de la tarjeta, debe hacer la respectiva denuncia ante la policía y presentarla ante su supervisor. Al término del contrato, para el caso de los contratistas, ésta debe ser entregada a su respectivo supervisor. La pérdida de la tarjeta o su deterioro le acargará un costo de $30,000 pesos. Por tanto, le recomendamos ser muy responsables con su uso. Para tener en cuenta, a las personas encargadas de eventos especiales, como capacitaciones, foros, conferencias, charlas, entre otros, se les solicita que con un día de antelación entreguen en portería un listado con el número del documento de identificación y nombre completo de los asistentes, para hacer el respectivo registro y no generar congestión al momento de ingreso. Advertencia. Todo funcionario, así tenga vehículo, debe tener igualmente tarjeta de entrada peatonal. Gracias por su atención. Gracias por su atención.